Esto compromete mucho lo que es a Wesley Carmona directamente, como que él era el que coordinaba todo para que estos delincuentes puedan llevar a cabo sus fechorías. Mira, es penoso. El señor Wesley Carmona no participó ni en el homicidio ni en el rojo. Entonces, ¿y cómo llegan esas personas, Luisito y Chiquito? ¿Cómo llegan a los hechos? En cuanto a lo que consigue a mí representado, el taxista no dijo nada que tenga que ver con el mismo. ¿Por qué? Porque de hecho él incluso... ¿Estaba en el lugar? Sí, estaba en el lugar, pero si ustedes escucharon y la prensa escuchó, él dijo que él estuvo dentro del vehículo atento a su teléfono. Para uno acercarse, el cual se le ha manifestado el dolor y lo ha hecho, por ejemplo, el papá de Wesley. Públicamente es una cosa y otra cosa que es que... No voy a decir por qué no personal. En primer lugar, ha habido una acción agresiva. Wesley, una palabra para la juventud. YouTube Clan. La verdadera juventud informativa. ¡Que no es de boca! Bueno, mi gente, nos encontramos en el juicio de fondo de Wesley Carmona, el doctorcito. También alia Chiquito y demás implicado en este caso, donde lamentablemente perdió la vida Joshua. Vamos a hablar con los abogados, vamos a hablar con la madre, vamos a tratar de infiltrarnos dentro de la sala para llevarle a usted la información de todo este caso. Mira que tuvimos una conversación bastante extensa y bastante buena con los abogados, donde nos comentaron muchos puntos y nos los aclararon. Por ejemplo, lo del video que se filtró de Wesley Carmona, el doctorcito. Los abogados hablaron de eso. Bueno, mi gente, nos encontramos con el abogado de la madre de Joshua, en este caso tan controvertido y tan mediático, donde está implicado una persona, vamos a decir así, conocida de los medios, que es el hijo del doctor Nastra, el doctorcito. ¿Qué se espera para esta audiencia? Nosotros esperamos que sea aplicada de manera correcta la justicia. Y vamos a aprovechar la ocasión para destacar un punto. Con el simple testimonio que ofreció el taxista, que fue la persona que trasladó a los implicados al momento del hecho, con ese testimonio corroborado con unas pruebas que son de carácter pericial, sería suficiente para que en este caso se logre una condena ejemplar. ¿Por qué? Porque cabe destacar que este testimonio del taxista ubica a cada uno de los implicados en el hecho y determina cuál fue la participación de cada uno. Podría aclararle al público, ¿qué testificó el taxista? Él reconoció ser la persona que trasladó a cada uno de los implicados, tanto a Wesley, el doctorcito, a Luis Alberto Brito, a Allison de Jesús, al lugar del hecho. También reconoció que fue la persona que se lo llevó, lo retiró del lugar luego de que se cometió el hecho y estableció cuál fue la participación de cada uno. Doctor, específicamente él declaró de que él vio visualmente a Chiquito con el arma de fuego. De ser entonces esto cierto, aclárele a la gente a nivel judicial qué pena le caería entonces al doctorcito, ya que él podría ser un autor intelectual, no más bien material. Mire, ya el Ministerio Público ha hecho la tipificación penal por cada delito que se cometió. Pero restaría esperar que sea el tribunal que tome la decisión conforme a los hechos que se logren probar para determinar qué tipo de condena conllevaría cada uno. ¿Qué continuamos para hoy, doctor, en esta segunda audiencia, digamos, de juicio de fondo? Continuación de presentación de pruebas, ¿verdad? ¿Pero qué viene? ¿Cuántos testigos? Sí, estamos en la fase del conocimiento de las declaraciones de los testigos a cargo que va a presentar el Ministerio Público. Se espera que hoy se avance en su gran mayoría para ya en una próxima audiencia nosotros ver la posibilidad de que este juicio de fondo pueda concluir. La madre de Joshua, doctor, ¿qué dice a todo esto? ¿Cómo se siente? ¿Se siente satisfecha por el trabajo que ustedes están haciendo? Claro, hasta este momento todo está bien, pero hay algo que quiero recalcarle. En la última audiencia, el taxista estableció que prácticamente recibía la orden de Wesley. Él era el que daba las órdenes de que buscara Chiquito, de que buscara al otro. Él era el cabecilla de todo. Él era el que decía cómo se iban a hacer las cosas. Pero no solamente eso, el taxista también estableció en su versión que él pudo percibir el momento en que estaban atracando a las personas. Algo sumamente grave, algo que el tribunal lo observó, el público y todas las personas que estuvimos ahí. Somos conscientes de lo que el taxista dijo. Incriminó profundamente a el doctorcito. ¿Estas declaraciones eximen al taxista de su responsabilidad judicial? No, es que el taxista en este momento no ha sido acusado por la fiscalía. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de relación penal con la justicia. Usted me dice que como Wesley era la persona que daba las informaciones, que decía todo. Esto lo coloca a él en una posición como de cabecilla, de asociación de malhechores, vandalismo. O sea, en caso de pandilla y cosas así. Según las informaciones que le suministró el taxista al tribunal, claramente está que era él el que daba las órdenes, que era él el cabecilla. Que él fue el que conformó el grupo para hacer ese tipo de atraco. Y lo más grave aún, que posterior a ese atraco, muere un joven de 19 años llamado Joshua Fernández. ¿Cuál es la pena que ustedes aceptarían para estar conformes en este proceso? Bueno, hasta el momento la familia apira y la parte querellante apiramos la pena máxima, porque eso es algo grave que ha pasado. ¿40 años? 30 años y 40 años también aquellas personas que portaban armas de forma ilegal. ¿40 años? Pero la ley tiene eso. ¿Se puede dar 40 años de cárcel? Claro que sí, claro. Ya tenemos tribunales que lo han dado por el porte de arma ilegal. Si quieren seguir informando, se pueden ir a Javier de la Cruz te informa, donde hicimos un documental completo de todo este caso del doctorcito. Vamos allá. Bueno, ahora nos encontramos con la otra parte, la defensa de Wesley Carmona y... Luisito y Chiquito. Luis Alberto, alias Chiquito también. Chiquito es Allison. ¿Usted representa? Luis Alberto. Y entonces, ¿quién representa a Allison? La defensa pública. Ah, ok. ¿Usted es el abogado de Wesley Carmona? Así es. ¿Su nombre cuál es? Carlos Moreno. ¿El suyo? Billy Jerónimo. ¿Qué se espera el día de hoy en esta audiencia? ¿Cuáles son los pronósticos de ustedes como abogados? Bueno, mira, estamos en el juicio de fondo. Estamos en la fase de escucha de testigos. Haciendo interrogatorio y contra interrogatorio. Estamos en la etapa escuchando los testimonios de las personas acreditadas por el Ministerio Público. ¿Y en esta fase que estamos? Ok. Los abogados de la señora, la madre del joven que lamentablemente perdió la vida en todo este caso, dice que según los testigos y las pruebas que hay, esto compromete mucho lo que es a Wesley Carmona directamente, como que él era el que coordinaba todo para que estos delincuentes, así lo dijo él, puedan llevar a cabo sus fechorías. Mira, es penoso ver a un abogado profesional en ejercicio, abogado, tergiversar la información, porque ahora mismo ustedes pudieran pedir lo que es el acta de audiencia de la audiencia anterior. Y eso es falso. En la audiencia anterior, todo lo contrario, los testigos desvincularon a Wesley Carmona en cuanto a alguna vinculación con el homicidio o con el robo. Es penoso, y quisiera que esa parte saliera, es penoso ver que los abogados, en vez de sacarla a relucir el nombre del fallecido, que esto sea un proceso en memoria de que se haga justicia de Joshua, Omar Joshua, el nombre que suene y que ellos tengan en su boca sea el de Wesley. O sea, ¿por qué es la intención marcada de querer arrastrar a Wesley como parte principal que provocó ese hecho? Es muy penoso porque al final los procesos no se ganan en los medios, los procesos se ganan ahí dentro. Y digo que es penoso porque usted no puede tergiversar y decir algo que no ha ocurrido. Todo lo contrario, el taxista estableció y confirmó que el señor Wesley Carmona no participó ni en el homicidio ni en el robo. ¿Usted cree que se está mencionando muchas veces el nombre del doctorcito porque es una persona que tiene arrastre en los medios? Exactamente. Fíjense que yo quiero, invito a toda la persona que sé que lo ven, este programa, que pongan en Google este proceso. Y se dará cuenta que este proceso se llama el proceso penal al doctorcito. No, nadie conoce el nombre de los otros dos imputados, pero lo más lamentable y penoso y vergonzoso, que no se sepa el nombre de la víctima. ¿Y quién han sido los primeros que han pregonado esa situación y han sepultado el nombre de la víctima? Lamentablemente los abogados querían. Doctor, pero... ¿Hay una responsabilidad judicial? ¿Debe tener el doctorcito? Mire, a nivel procesal, yo entiendo que no tiene ninguna. Dirá usted, ¿por qué no tiene ninguna responsabilidad procesal? Primero porque no participó en el hecho, ni del robo, ni del homicidio, ni tampoco van a poder demostrar que la llamada que hizo Wesley a estos dos ciudadanos que también están sometidos en este proceso, fue a fines de cometer un robo. Entonces, ¿y cómo llegan esas personas, Luisito y Chiquito, cómo llegan a los hechos? Porque nuestro representado es Hostel, vive, parte, promocionando discotecas, y dentro de un conglomerado de otros adolescentes lo llamó a ellos para que fueran partícipes a la discoteca a compartir, nunca cometer un robo. Ok, usted como abogado de Luis Alberto, el taxista declaró supuestamente que vio a Chiquito con el arma de fuego y le dijo, pero vete al paso, Chiquito, cuando entró al vehículo. En cuanto a lo que consigue a mí representado, el taxista no dijo nada que tenga que ver con el mismo. ¿Por qué? Porque, de hecho, él incluso... ¿Estaba en el lugar? Sí, estaba en el lugar, pero si ustedes escucharon y la prensa escuchó, él dijo que él estuvo dentro del vehículo atento a su teléfono. O sea, nunca salió... Nunca se desmontó del vehículo y estuvo atento a su teléfono. Como tú, dentro de un vehículo y atento a un teléfono, puedes percatarte de lo que sucede. Entonces, el que se jodió ahora fue Chiquito, ¿sabes? No, no te quiero decir eso. Según lo que el Ministerio Público está aportando, se está derrumbando su teoría. Porque el taxista lo que dice es que él estuvo dentro del vehículo atento a su teléfono. ¿Cómo tú te puedes percatarte de lo que sucede fuera? Para su defendido, ¿qué usted pronostica o qué usted espera? Un descargo. Total. ¿Libertad pura y simple? No, pura y simple, no. Eso es materia de inicial. Estamos en juicio de fondo. Una sentencia absolutoria en contra de mi representado por no tener mérito la acusación que lo vincule a él con el robo y con el homicidio. O sea, doctor, que el hecho de que ellos estén en el lugar no significa que ellos estén implicados. No, mi hijo, porque en el lugar había muchísimas más personas. ¿Y usted qué espera para su defendido Wesley? Mire, yo espero que se haga justicia. Yo lo único que espero es que salga la verdad. que así como la parte querellana ha tenido la oportunidad de expresar que se haga justicia ante los medios, si los jueces dicen la verdad, dicen la verdad, esas evidencias también salgan a relucir a la prensa y puedan, de una manera u otra, volver a reivindicar el nombre de Wesley Carmona. Antes de nada, yo hablé con la madre. La madre está derrumbada emocionalmente. Eso es evidente y eso es normal. Pero me llamó la atención que ella dijo que nunca nadie, ni la familia del doctor, ni siquiera Wesley, se ha acercado a ella como para pedirle perdón o para darle quizá una palabra de aliento. Yo le puedo responder eso. La primera acción para uno acercarse, el cual se le ha manifestado el dolor y lo ha hecho, por ejemplo, el papá de Wesley. Públicamente es una cosa y otra cosa es que él la llame. Le voy a decir por qué no personal. En primer lugar, ha habido una acción agresiva. Se ha dicho que se ha estado llamando, amenazándola a ella por teléfono. Ha tratado de cuestionar y dar a entender que eso ha podido haber sido Wesley que le ha mandado. Y ha habido una acción de repudio que no permite un acercamiento. Entonces, no queremos que ella vaya a pensar que uno se está acercando para algún tipo de negociación. Y los abogados que ella tiene, lamentablemente, no colaboran a que esa situación se pueda dar. Y quizá una que otra actitud usted ha visto en los pasillos del manejo. ¿Hay una buena relación entre los abogados de parte y parte? Como abogado, siempre existe una buena relación. Lo que no ha habido es una buena relación procesal que permite un acercamiento. En ese sentido. Doctor, algo importante y es aprovechar el medio. Es para nosotros como profesionales. Siempre vamos a lamentar la pérdida de una persona. ¿El bien más presionado? Lógico, siempre lo vamos a expresar. Lamentamos la pérdida física de ese joven. Que no nos consta que era una mala persona. Ahora, está en el Ministerio Público y la parte querellante que acusa a investigar quién lo mató. ¿Quién disparó? En la primera etapa de este proceso hubieron declaraciones públicas de Tito, ¿cómo se llama? Chiquito, Chiquito. Que dice que era Wesley que planeaba todo. ¿Eso no le afecta a su defendido directamente? Bueno, lo que él haya dicho está muy interesante. Porque vamos a ver en el momento procesal sobre ese video. Primero, si tiene algún valor probatorio. ¿Cuáles fueron las razones de él hacer ese video? Incluso dijo que el doctor le ofreció dinero también para que él se echara la culpa. Fíjense si eso haya sido así. ¿Por qué no es parte del expediente? Número uno. Y número dos, hay evidencias y pruebas de que eso realmente no sucedió. Y también se tiene un motivo del por cual él hizo el video. Ahora, ¿por qué no lo manifestamos en este momento? Porque todavía no ha llegado el momento procesal. Tan pronto se vaya a dilucidar esa prueba. Y veamos el resultado en el tribunal. Si se incorpora o no, ustedes serán los primeros. Ok. Ya para finalizar, doctor, ¿a qué se debe la ausencia? La gente se pregunta en los medios del doctor Natra. Que se ve totalmente distante a este caso, el apoyo a su hijo. ¿Sabes por qué? Lo primero que usted tiene que saber es que en tiempo récord este proceso está en un juicio de fondo. Este proceso solamente tiene nueve meses. Pregúnteme cuántas revisiones se le han solicitado para variar la medida a Wesley. ¿Usted sabe cuánto? Ninguna. ¿Cuántos aplazamientos o incidentes han presentado los abogados de la defensa técnica? Ninguno. ¿Por qué? Porque tanto él, no lo comparto. Creo que en todo momento una persona debe tener una medida de coerción distinta a la prisión preventiva. Y más si es joven. Pero los padres saben que lo que quieren es que salga la verdad. Porque si mañana hay una variación de medida de coerción, van a decir que él estuvo por el medio. Entonces, lo que hemos tratado es de cuidar la imagen tanto de su hijo como de él, de que no se siga tergiversando y teniendo una presión mediática sobre este proceso. Doctor, el video que salió de doctorcito meneando su parte íntima en prisión, ¿no tuvo repercusión allá en el año? Mire, sobre, claro, estuvo en una plancha. El tema de justicia de que estaba mirando su parte íntima, están vinculando dos imágenes. Una que tiene que ver él estando preso con un teléfono móvil y otra sobre lo que usted le llama su parte íntima. Eso es parte de las violaciones constitucionales que se han cometido porque del celular de él, el Ministerio Público, ha utilizado imágenes íntimas y han sido divulgadas. O sea, esto es bueno que se aclare este punto. Esa imagen del doctorcito desnudo salió de aquí, de las autoridades, del experticio judicial. La del miembro viril salió de la experticia. La que él está en la celda, que está sin camisa, que se ve una foto del centro penitencial. Y eso está ahí. Y es una de las violaciones que nosotros hemos planteado y va a salir a relucir y va a tener peso. Una pregunta, aprovechando ya que ustedes saben mucho de leyes, siempre pasa esto, que a uno lo detienen hasta por irse en rojo y le tiran una foto a una. Si tú eres famoso, esa foto sale por ahí. Que si te detienen, lo mismo policía te graba. Eso no es penalizado. No, esas no. Porque el Código Provisional Penal establece en su artículo 40, 41, la reproducción de medios. Es una forma, así como se puede levantar un acta, nadie impide que se haga un video, nadie impide que se haga una fotografía ilustrativa. Pero en el caso de la especie, estamos hablando de la intimidad. Estamos hablando de un teléfono que se necesita una autorización judicial. Que les informaré muy pronto si realmente esa expertise, extracciones que se hicieron, se hicieron fuera de plazo. Número uno y número dos. Lo que establece el artículo 192 es que se han presentado únicamente y exclusivamente las evidencias propias del juicio. Si tú tienes un video teniendo relaciones sexuales, si tú tienes un video de otras actuaciones, es prohibida enseñarla. Porque a ti no se hace otro delito. Eso no es otro delito, porque está el de nudo. Lo que hay es una violación a la intimidad de esa persona que no debió de haberse reproducido ni ser parte de este proceso.